El alcalde de Chiclana, José María Román, ha visitado el nuevo establecimiento de comida casera para llevar los Fogones de Silvia, ubicado en el Callejón de la Pedrera, frente al Colegio Tierno Galván, un negocio regentado por Silvia García Butrón, que cuenta con cuatro empleados en la cocina. Los Fogones de Silvia, aquí en una esquinita enfrente del Colegio Tierno Galván, cuando ya comienza el Callejón de la Pedrera. Y Silvia, que es ella, tiene aquí a cuatro mujeres más, que son las cocineras, y ella que es la que atiende al público, y se ha montado un negocio para ese montón de gente que tiene problemas porque le falta para cocinar, que trabaja, que llega tarde, y se puede encontrar todo tipo de exquisitez aquí, desde una gran tortilla de patatas, con una pinta brutal, y la otra, que también, pero es campera, a, yo qué sé, luchero, punto de paella. Allí estaban haciendo garbanzos con langostino, también estaban haciendo los rellenos para los calamares rellenos, unas ensaladas que hay por ahí, las ensaladillas, hamburguesas, luego también patatas alioli, luego también por la noche, para tarde-noche, los que quieran las hamburguesas o los sándwiches, estas cosas, y con precios muy, esto que se dice, precios populares. Y, hombre, estamos aquí porque es un nuevo negocio y porque Fuentamarga no deja de parar, buena sorpresa, y ella con ese espíritu emprendedor, que tiene un negocio que también es aquí al lado de Golosina, pues dice, mira, yo me voy a atrever a montar esto, que viendo que hay mucha gente que lo demandan, así que, bueno, pues una nueva actividad de los nuevos tiempos, en donde para poder ayudar a que todas aquellas personas que les falta tiempo para poder cocinar y que quieren comer comidas caseras, que es lo que estamos hablando, pues aquí, en los fogones de Silvia, por ejemplo, hay otro sitio también, ya cada vez empieza a haber algunos sitios en Chiclana que se dedican a estas cosas porque el tiempo se agota y no hay tiempo para cocinar y también se quiere disponer del poco tiempo que se tenga para otras cosas, ¿no? Por su parte, Silvia García ha mostrado su ilusión, indicando que poco a poco ven cómo entra cada vez más gente y de todas las edades. Que tengo ilusión con que esto vaya avanzando, poco a poco se va notando que ya va entrando más gente, va entrando gente de todas las edades, tanto por la noche con la baquetería, hamburguesería, ya entran muchos niños, como por las tardes a mediodía van entrando gente de todas las edades, sobre todo madres y personas mayores que no tienen quien le cocine. ¿Abriste y el lunes? El lunes. Ya voy con el quinto día. Quinto día, cada vez se ve que va entrando más gente y lo mejor que va entrando gente ya que se va viendo caras conocidas. Durante la visita, el regidor chiclanero ha comprobado el trabajo que realizan en este nuevo establecimiento donde se elabora todo tipo de platos caseros que los clientes podrán llevarse para disfrutar en su propia casa, como distintos tipos de guisos, estofados, carnes y pescados con distintas salsas, así como tortillas y platos fríos, además de fritos, sándwiches, hamburguesas y perritos. Además, también se pueden adquirir postres caseros y comidas por encargo para eventos.